es otra de esas cosas de madera me pregunto como se les ocurrieron estas cosas a los enanos si, debe ser el gran motivador de la conveniencia porque hacer el trabajo cuando puedes dejar que las cosas húmedas lo hagan por ti es todo húmedo acá ahora saltamos y dejamos acá son pesados, son pesados no, vamos a saltar con agua entonces, pensé que no pudimos saltar con agua levantate de tu lado y yo levanto del mío es más pesado de lo que pensé paramos ahí saltamos acá ¿y si se puede abrir? sí, pero vamos a necesitar algo eso no lo podemos abrir todavía pero veo una llama podríamos hacer así no, podríamos hacer así y así no, no se puede por este lado tenemos que ocupar el otro, sí o sí estoy viendo para comprarte un escritorio ¿uno nuevo? parece que encontramos la entrada a la mina de Durlin ¿por qué he querido un escritorio nuevo? ¿estoy tan malito ya? ¿no te gusta? ¿qué pasó? yo tengo que hacer comprarme otro, sí o sí porque este no me lo voy a poder llevar muy grande ¿qué pasa, Sindri? ¿qué tení? ¿tení de lo bueno o no? ¿tení de lo bueno o no? lo siento y no hay forma de ver los horrores que acechan en la oscuridad esto no servirá bueno, ahora vuelve a tu exploración vete gracias, Sindri oye, espera ¿a qué te refieres con horrores nunca vistos? se fue ¿no te gusta? está chico y está roto me gusta por comodidad tiene mucha estantería tenemos mismo pero me gusta mucho porque por comodidad pero si, vale la verdad que es chico tiene para poner muchas cosas pero para tener un setup es chico yo tengo impresora el PC lo tengo todo ahí como bonito tengo Alexa tengo de todo bien bonito el escritorio pero en la parte del mouse es chica está cansado jefe el mío tiene pegamento por todos lados no sé antes de irme tengo planeado hacer como había dicho en el video no sé si lo viste creo que no porque lo subí y no se lo voy a hacer nadie y tengo planeado hacer un setup un setup como lo tengo ahora antes de irme y después cuando consiga algo mejor allá porque puta que está lindo me gusta como está mi sasa por ahí el problema es que lo tenés que dejarlo solito eso me da pena objetivo derribado se la viste ahorita quería ir viendo no eso estuvo cerca eh uy soné como un demonio culiao ahora ti a la Cleo la Cleo una extensión de mi yo me la llevo si o si me la llevo la Cleo no se va a quedar acá no podría dejarla sola la verdad esa gran grúa se está moviendo ya habrá casa larga vamos a revisar que está haciendo esa grúa gigante de allá vamos a ver si vamos a agarrar algo a rascar algo maíz y por lo visto si se va a poder a ver intentemos hacer algo acá ay que largo el movimiento ya ya se que hacer mmm no no se va a poder ya vamos por donde estamos y después vemos que podemos hacer ahí porque una que es lento y la otra es que no podemos ir porque no podemos abrir la puerta ya me la traigo nomás podemos ahora no depa departamento voy a ver si me quedo con el mate en el departamento bien parece que la entrada oficial a la mina está bloqueada pero debe haber otra forma de entrar por aquí bien no se termina vamos veamos hacia donde nos llevas oh esos tipos de nuevo ok ok no voy a tener prohibido fumar en la casa el buen por si voy a hacer la creo lo regoleo nada nada de cigarrillos en mi de mi vivienda creo que también escucho el agua despacio atreus cuidado mantente alerta ok toretto bala como toretto bueno creo que encontré de donde vienen esas abandicas los detrás encima rápido mantente cerca mantente cerca voy a esa piedra y esa furia cuidado detrás de ti ahhhh que pegaste conchu tu mare guaa tau 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 uaaaa pum toma conchu tu mare te sigo pegando combo toma hachazo guaa te esquivo guaa toma má hachazo conchu toma má hachazo guaa uaaaa y puta la huea chiquita me cae en ah Es en serio viejo Es en serio viejo Chao conchito madre Si le tiro los puchos a los water Le tiro todos los water Hasta que aprenda No es que me da ansiedad Juega como tu full ragnet Así se quita la ansiedad Como un verdadero vikingo Bueno lo pillé Toma Le hicimos la risa al guasón Le apuñalamos Toda la shusha Ok ¿Qué es eso? No hay presencia por invadir su hogar Sigamos adelante Ok Uy no lo había visto Había un botecito Perdón Dijiste que no lo hicieran Pero no puedo dejar de pensar en esto Pasamos mucho tiempo peleando contra cosas malas Y no entiendo por qué no hacerlo junto a Tyr No lo conocemos Vimos sus santuarios Es un líder Se enfrentó a Odin cuando nadie más se animaba Si lo hizo antes ¿Por qué no lo haría de nuevo? Imágenes de un pasado lejano Que no cuentan la historia completa Uy yo quería bajar ahí No puedo evitar sentir que te enojaste Conmigo o algo así Desde que fuimos a Svartalfheim Criticaste cada una de mis acciones Si desconfías de mi liderazgo Solo debes decirlo No se está cuestionando tu capacidad Bien Pero eso que significa? Considera tu intención Ok La capacidad Él puede ser un buen líder Pero su intención puede ser la que no le gusta a Kratos El barboncito sabiondo Me gusta bueno Me gusta Hermoso Ay Un bichito Otra puerta Tendremos que revisarla también Las instrucciones de Turling No especifican cuál No Estamos solos aquí Sobre mi intención Busco ayudar a los de la guerra A detener a Odin Lo que significa liberarlo de la prisión En la que se encuentre en este momento Prepárense amigos Sindri Y tengan cuidado al salir de ahí Un paso a la vez Hay clavos sucios y oxidados por todos lados ¿Viste alguna señal de Tir? ¿Quieres que recorra este laberinto de aguas cloacales? No Sé que ustedes pueden hacerlo solos No lo sé Aquí el agua parece bastante clara Eso parece Eso parece Ok Voy a hacer otra cosita rapidita No tengo el celular acá Pero Necesito mi teléfono Para tener tiempos Te voy a hacer un poquito más largo el video Porque voy a tener que cortar Ok Ya Asamos Asamos Algo rapidito Asamos Asamos Eh Habilidades Tenemos el Hливiatán La espada del caos No la hemos mejorado Esta vamos a ponerla Para que sea Después de emparar un enemigo Sobrecalientalo en llamas Después de emparar un enemigo Con jalón Mantente para impulsar Mientras evades Esta me gusta Mientras evades Mantén para Ok Esta también me gusta Esta Podríamos hacerlo para llenarnos No, no se puede Esta Esto podemos hacerle Para que sea Aumenta mucho La carga de inmolación Que se obtiene De una habilidad Podríamos ponerle De protección Sí, porque Ya, pero Necesitaremos después Para hacerlo Eh Para treos Tenemos de 700 No, es muy poco Necesitamos 2000 Acá en las armas Podríamos hacer La espada del caos Podríamos ponerle El ataque runico La empuñera no sirve O sea, si sirve Pero no para lo que Estamos buscando El escudo Tenemos Este que es El de agravación Ok Lo vamos a equipar Total el que tengo El valeroso Acá tenemos estas cositas Ir a espartana No hay nada que hacer Eh Ya Lo que necesiten ¿Cómo estás Cinti bonito? Picaporte de suéter Picaporte de suerte Puta que soy Venca Y a estas sí Vamos a mejorarlas De nivel El fuego es un desinfectante Y es muy higiénico Chú Y a estas Suben bastante Las de emperatriz Así que Se van conmigo Ok ¿Qué más tenemos? No tenemos nada más Uy Acá tenemos la grabación No tenemos nada más Uy Tenemos la grabación No tenemos nada más Uy Tenemos la grabación Me buggeé Weón Perdón Mapa Artefacto Espada No tenemos nada más Por lo menos a la vista Acá atrás No podemos rascar Nadita No Ya Mira Hay una puerta Cruzando esta abertura Tyr podría estar allí Oh Pero el agua está fluyendo Donde congelaste eso Eso será de utilidad Ajá Ahí no era Taparlo No Moverlo Hay que moverlo Ahí Debe haber un voto De girar la rueda Funcionó Vamos hasta la puerta Andando Ok Ah De 66 No Bueno Estoy casi seguro De que Tyr Nos encuentra aquí Tiene que estar por aquí cerca Esta mina es enorme Atreus ¿Qué es lo que intentas evitar Que haga Odín? Hablas como si conociera su plan Yo no conozco su plan Por eso está Hermanos Con Fimbulbultar en marcha Del Ragnarok a la vuelta de la esquina Odín enloquecerá Lo que sea que esté planeando De seguro no será más que para su propio beneficio Exacto ¿De qué se trata el AD76? ¿Qué cantante? ¿De reggaetón? ¿De trap? ¿De reggaetón? ¿Trap? ¿De reggaetón? ¿De trap? ¿O de reggaetón? ¿O de trap? Ah, de reggaetón Bueno De trap ya Pero ¿Cómo es así como los que me gustan a mí? ¿O cómo? Estos son de hielo Ya, ¿qué más tenemos? ¡Bum! ¿Qué más tenemos? Esto no se puede congelar No Allá arriba tampoco O sea, si se puede, pero No para la misión Acá abajo sí se puede Ver cositas ¿Qué es eso, mi mimir? ¿Aprendiste algo? ¿En serio tú vas a dar la letra para que...? ¿Aprendiste algo? Buena, ¿sabes? ¿Sabes leer? ¿Qué bueno que exploramos? ¿Qué? ¿De verdad hay algo? ¿Debo revisarlo después? ¡Ah! Pero ya desconocí, ¿oía? Yo no lo había hablado nunca No había sabido nunca Él Con Brian Myers Young Jimmy Luarda L No es ser pesimista, pero después de todo es una mina Es muy pesimista Ok ¿Viste eso? ¿Qué cosa? A eso sí lo vi Igual tiene tema con Anuel No, no había visto, ¿no? Concho, su madre Pero estos bichos chicos a lo mejor son las espadas Que te atacan en rango, en área Voy a ir para allá primero, que este me va a disparar Y me pierdo intucciones Día de gara el niño, pero... No sé que era bicho ¡Ah, me pedí! ¡Ah, quería dos furia! No tenía furia No, buen ataque No me intenté devolver No es de cagón Solamente que vayas allá a la largo No es de cagón No es de cagón son puñal 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 corte cogote y ya que eran los bichos pequeños mira 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 te lo aplasto la tengo corta listo allá tenemos hoy tenemos muchas cosas que revisar qué hermoso este juego ya pero acá no se puede vamos por arriba ahhh te voy a ir el tuto te voy a comprarte un terno vaya a andar bonito no para qué el terno qué va a hacer con el terno ñau ñau quiere saber pasarse ahhh ya para que la tu hermana vale vale donde hay fotos cómprate uno como el de omega comprate uno blanco y vaya cantando chambonea el ladrón chambonea tus armas para matarme oh vale vale hay plomo claro te metí no más sal de mago ya bonito se me cuida me avisa cualquier cosa yo voy a estar esta semana si voy a estar ocupado todo a lo mejor juego con el divisor o algo pero creo que voy a estar editando los videos no más porque voy a ser harto así que los dejo programados y voy a estar jugando toda la semana después no me preocupo de nada ya me hace cualquier cosita cariño nos vemos y allá abajo podemos ir ok llegamos acá donde quería el niño este cofre creo que tiene cuerno no sabía especial pero no no tiene cuerno no ok plata ok muchas graciais ya cansé acá tenemos agua mandamos que llevar primero acá arriba Creo que eso debería mantener activado el elevador Ya casi lo logramos Lo logramos ¿Y tú qué estás haciendo, cariño? ¿Estás seguro de eso, Mimir? ¿Qué tiene que funcionar ahí? Porque acá... No veo nada A ver, espérate Veamos cómo funciona el mecanismo Ya, ese gira Entonces si acá lo paramos, no gira Obvio Pero Si nos gira, vamos para arriba ¿Correcto? Correcto Qué obsesión con ti, niño Ya me está dando mala espina Chambonea Chambonea Que también es astuto Bien, astuto Perfecto Nada Ah, sí Es como lodo No lo puedo quemar No, no sé que era un unido Pero no ¿Qué tenía? Reliquia adquirida Las reliquias tienen una habilidad especial Que se activa con L1 Más X O sea, más Más círculo A ver ¿Cuál es esta? Ok Más daño cuerpo a cuerpo Le van a hacer probarla el tiro Una sombra allá arriba Arriba Detrás de ti Cuidado Uy, no estás pegándome, viejo Uy Me mato Me mato Me mato Me mato Perfetto Perfetto Ya, ya, ya ¿Qué tú? Ya, 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 ya ¿Por qué me hicieron probar la reliquia? Yo no quería pelear ahora Oh, lo vi Justito No había visto esto hace tiempo Vi uno recién Pero no para tomarlo Sino para detenerlo Por acá se puede Uy, me quedé bien Uy, lo siento, lo siento No lo voy a encontrar No lo voy a encontrar No lo voy a encontrar Mira, ¿qué hay? Nada para hacerlo Las espadas son mucho más rápidas Creo que estamos encima del lugar donde desembarcamos con Sindri Esta mina es una gran espiral Perfecto Perfecto Ah, y con esto abrimos ya para subir por si nos caemos y queremos volver en un futuro Ok, pero ya se alarga Por acá se alarga Uy, no quiero que sea el laberinto Si el laberinto me va a perder Lo más probable es que me pierda, sí o sí Aún no Porque para allá no hay retorno para acá, sí Entonces este es el camino secundario Perfecto Tierno creo que haga como dicha, así que no Hmm Rico Una estatuilla No solo cualquier estatua Ese rostro de piedra colgaba sobre la entrada del Molino Mundial Construido en tiempos de Durin el Generoso Creo que ya son todos los artefactos rebeldes Podemos regresarlos a Brock cuando estén listos Todo bueno Hola Brock Oh Eso que era Brock Gratidos Gratidos Chiaza 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 Ya a esto ya lo matamos ya, ya creo Chiaza Chiaz Chiaza 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 a ver si se me puede dar algo de vida que ya me estoy quedando medio corto no, me quedé corto y la piedra de resurrección no la tengo aquí que pena estamos cerquita no tengo nada más para tengo mil puntos aquí podemos aprovecharlos para algo este no, bájate y ahora cuando ataco con las espadas el último ataque sin recibir daño lo cual lo hago así lo hago así y comenzamos con el todo hoy malísimo entramos súper mal quieta detrás de ti, hermano que rápido vamos a pillar los dos juntitos no, pero pensé que mi ataque iba a ser más rápido ya empezamos con las muertes ya empezamos con las muertes ¿es en serio? bueno perdón, pero tengo que sacar fotitos para después de ir a y a ver una muerte que rápido no, pero Ok, lo hicimos bien, acá bien también, ahí ya no tan bien, ya está con poca vida Kratos así que ocupamos esto. Aprovechemos las flechas de Atreus, aprovechemos todo, 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 todo. Oh, a nada, ya se siente la dificultad de esta cosa. A ver. Te seguiré, pero solo digo lo que veo. No estuviste de acuerdo conmigo, pero no me hablarás así, ¿entendido? Señor. Está bien, poniendo bien los puntos Kratos, yo lo estaba mandoneando ya, no. Ya lo estaba mandando. Ya, aún no. Tengo otros planes. Dale a la manivela. Otro ejercicio mental. Alguien que pasa su vida peleando, como Tyr, tendría algún deseo de ponerse a prueba. La prueba deja un rastro de destrucción. Pero si la estela de destrucción es un puñado de tipos malos, ¿qué importa? Eres fuerte e hiciste lo correcto. La guerra no mide la fuerza del hombre. Espero que algún día lo entiendas. Igual se ve reflejado Kratos en él. Mmm... A ver ahí. Formemos una piedra grande, porque el mineral se acopla. Oh, no con corrosión. Oh, bueno. musica de justamente de la luz. Ya, Trillis ante la luz en la luz. No, eso es para otra cosa ¿No puedo subir yo? No, tiene que ser Atrebus Ya con esto pasamos Y al pasar con esto De acá no puedo, ¿no? No, tiene que ser de otro lado Si Para Atrebus Kratos lo puedo hacer todo Ya sé que tenemos que hacer No, muy lento Porque si es lento Podríamos subir de abajo entonces Si no se puede hacer así Y si hay congelar el mineral De acá abajo podemos llegar No, no, no Funciona, no funciona, no funciona Tiene que ser más aquí Por ahí No, por acá No Muy complicado Eso debe ser Listo Estaba muy adelante Ya casi llegamos Ya, ya estamos en la hora ya Pero Como Tuve que hacer unos cortecitos Aparte me demoré un par de lados Vamos a A dejarlo más Tiempo, ¿ok? Voy a dejarlo en una hora Algo así Algo especial Ya son las 5 de la mañana Mi cerebro Ya no funciona Estoy cupo Estoy cupo Si está cerrada Maldición Escucharon eso hermanos Creo que no estamos solos Abre los ojos Y agudiza el oído Vino de aquí Hay un pasaje de salida Me da miedo Me da miedo A revisar por atrás Primero Si se va por ahí Todavía tenemos que volver Y revisar esa última puerta ¿Verdad? Si Ok Ok Si Volvimos a lo mismo Si 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 Antes que estaba cerrado Eh Ya Volvamos Donde El Sonido Raro Tanto Que hace ruido El Tanto Ok Atreus Te molestan mis palabras Está bien No entiendo Hermanos Alto Eso de ahí es luz Hey Debe ser esto La puerta está trabada, seguro intentan mantener algo adentro Nadie cierra una puerta así para proteger nada más que sábanas Ya sé lo que debemos hacer ¿Qué es esto? A cortar ¿Qué va a crear estos pelones? Los Aenherhar pueden infligir Bifrost en la barra de salud Bifrost se cura con el tiempo Pero los golpes subscuentes pueden detonarlo para provocar un daño mayor O sea, te congelan y te puedes desenclarar Ok Me imagino Oh, son más, yo sé que eran como de muestra Este es el nivel más alto Una vez que ya entendimos nos tienen niveles más altos A morir ¡Oh! ¡No! Ok ¡Perfecto! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No estamos con Odín! ¡Somos buenos! Eh, tenía magia esa cuerda. Tenía algo que la cubría. ¿Este es el dios de la guerra? Esas espadas... Te conozco. ¿Me conoce de dónde? Asesino de dioses. Mi miriedra calladita. Solo para liberarte. No, te acerques. Hermano, déjame probar. Tear. Tear. Mira... ¿Me conoces, no? Sí, mi mir. Ustedes... Ustedes mataron a mi mir. No, 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 no. Sí, lo trajimos de regreso. Ustedes, no se me acerquen. ¡Monstruos! ¡Basta! ¡Lo necesitamos! ¡Espera! Ok... Ok... No... ¿Para dónde me llevaron? ¡Cuidado, detrás de ti! Hoy... ¡Oy, hoy, hoy, hoy! ¡Qué bien! El Vifrost. ¡Avanza con cuidado, hermano! ¡Oh! Va a ir frusquita mucho Estaba acostumbrado a que Trigo me ayudara a apretar el cuadrado cada rato Es casi involuntario Lo dije recién y sigo apretando el cuadrado ¡Ah! Y aparte bienvenido al tercer capítulo creo que yo Y los dejo con dudas siempre porque bueno, es hermoso este juego ¿Cómo están? ¿Me han pasado bien en este momento? Vengan comentando y les vamos a subir todos sus comentarios Todos sus comentarios van a estar subidos ¡Yup! ¡Yup! ¡Va a ir frus, va a ir frus, va a ir frus! Me gustan sus ojos, son de color moradito ¡Hop! ¡Por arriba! ¡Por aquí! ¡Intercéptalo! ¡Ya estoy a punto de ser zarandeado, ¿no? ¡Hay ganado! ¡Malco izquierdo! ¡No se ve poderoso así que vamos a retirarlo enseguida! ¡Sí! ¡Cuidado detrás de ti! ¡Ja, ja, ja! ¡No! 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 ¡Me gané, ja, ja! ¡Oh! ¡Demonios! ¡No! ¡Le quería pegar al otro! ¡Que no loé! ¡No! ¡Por la derecha hermano! Ok, perfecto 9 gol-bifros, lo bueno A ver, no me mata Si me pega no me mata Pero si me pone más Vipro, sí Así que aquí vamos a hacerlo Ok Ay, al hijo Siempre se pierde el weón Tire, todo está bien Todo va a estar bien Solo déjenme en paz Tire, escúchate, juro que no te lastimaremos Queremos sacarte de aquí Llevarte a un lugar seguro Lejos de Odín El dios de la guerra Buen dios Este es mi padre Nosotros Ayudamos a la gente No pertenezco afuera Por favor Es peor cuando se enoja ¡Padre! ¿No eres un soldado? ¿No eres líder de los hombres? ¡Controlate! Mi hijo nos trajo hasta aquí ¡Por ti! ¡Míralo! ¡No! Conchetumari ¿Tú? ¿Por qué? No me conoces Conozco lo que representabas Ayudaste a los gigantes Vamos a devolverte el favor ¿Vamos? Nos vamos Vienes con nosotros Toma Tu estatua del lago Tenías una lanza Pensé que necesitarías un... No Un gesto amable Pero no Te lo agradezco No Pero Bueno Yo Yo corrí porque no Siempre sé Que es real ¿Qué cosa? A veces No debes Avergonzarte Hermano Vivimos En tiempos Extraños ¿Todos lo escuchan Hablar? Debemos Volver a casa La hueá Un gigante Wow ¿Qué? ¿Qué? El viento Sopla desde allí Quizás haya una salida cerca ¿Con qué nombres debería dirigirme a ustedes? Soy Adreus Ya conoces a Mimir Y ese es mi padre Kratos ¿Cómo es que el hijo de un espartano habla por los Jotnar? Mi madre era la última gigante de Midgar ¿Laufi? Laufi Recuérdese También intentó ayudar a la gente Ahora está en la luz Mi mamá ha sentido Résame Ok Me dejó desconcertado Ahora va a estar ayudándonos O va a hay que matarlo Porque a lo mejor se da vuelta cuando logre escapar Yo creo que se va a intentar escapar Estaba muy asustado ¿Estás bien? Son mucho más fuertes cuando no estás sentado Oh, tanto bien Sol Que gigante ¿Por qué arriesgarse a enfrentar la ira de Odín para liberarme? Bueno Ragnarok se acerca Espero que supieras eso Pensamos que querrías ayudar Ustedes Me liberaron para comenzar una guerra No No Sí Pobrecito Eso sí pasa